Cuando se manipulan elementos cortopunzantes, es fundamental garantizar condiciones y prácticas seguras para reducir la probabilidad de accidentes por riesgo biológico y prevenir el desarrollo de enfermedades infecciosas. Recuerda que los elementos cortopunzantes contaminados son aquellos que pueden causar un accidente percutáneo. Por eso, desde la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Rosario, te queremos compartir prácticas seguras en su manipulación. Antes de realizar actividades con manejo de cortopunzantes, utilizar los elementos de protección personal para prevenir el riesgo biológico y sigue estrictamente los protocolos establecidos por la institución. Asegura una iluminación adecuada en el área. Verifica que todo el equipo necesario esté disponible para el procedimiento. Planifica la manipulación y el descarte seguro de las agujas. Explícale al paciente el procedimiento a realizar con el fin de evitar movimientos bruscos. En caso de pacientes de difícil manejo o niños, cuando se requiere el uso de los elementos cortopunzantes, solicita apoyo de otros compañeros de trabajo. Asiste a capacitaciones y actividades de entrenamiento programadas. Durante la ejecución de actividades con cortopunzantes, coloca los cortopunzantes en la parte central y distal de la mesa de trabajo para evitar contacto con las puntas. Sujeta las agujas con portaagujas durante el procedimiento. Usa pinzas en lugar de dedos para sujetar agujas. Anuncia verbalmente el paso de los objetos cortopunzantes. Evita el contacto mano a mano con instrumentos afilados. Evita distracciones durante los procedimientos. Si es necesario reinfundar una aguja, hazlo con la técnica de una sola mano o utilizando una pinza. Después de la ejecución de actividades con cortopunzantes, desecha los elementos cortopunzantes usados en el contenedor tipo guardián. Inmediatamente después de su uso, desecha las agujas abandonadas con pinzas y verifica que todos los elementos cortopunzantes se hayan desechado correctamente. Garantiza el adecuado descarte de EPP y elementos utilizados y mantén el área ordenada y limpia. Reporta todos los accidentes de trabajo a educación médica de centro de práctica y la coordinación de seguridad y salud en el trabajo a través de WhatsApp 311-288-4092. Informa sobre condiciones de trabajo inseguras y la calidad de los elementos utilizados. Actos que no se debe ejecutar. No transportes elementos cortopunzantes sin protección. No dobles ni cortes las agujas. No dejes los elementos cortopunzantes fijos en atriles, camas o insertados en buretroles, ni los abandones descuidadamente en mesas u otros sitios. No descartes las agujas en canecas donde se segregan otros tipos de desechos. Nunca llenes los guardianes más de tres cuartas partes de su capacidad ni los abras o desocupes. Cuida de ti en cada decisión.